bienvenido colega al canal del nada siéntate acóplate y ponte cómodo ya sabes que esta es tu casa hoy tenemos un análisis resumen del vancouver pro que es lo que ha pasado ahí lo veremos en el vídeo pero ya sabéis darle un me gusta suscribiros sabéis por qué porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota mola y comenzamos por resumir el top 5 de la categoría open de este vancouver pro en el quinto puesto tenemos a nuestro colega pelocho o el también conocido por uno más del culturismo estamos hablando de stuart shatterland y como vemos en las imágenes en el new york pro es un culturista que tiene muy buenas formas buena simetría no es de las condiciones más extremas pero suele gustar bastante en los campeonatos y aquí en este vancouver pro no se ha presentado tampoco en la mejor de sus formas ya sabemos que esto en stream es una cosa y en persona es otra pero si le vemos un poquito más retenido en el aspecto de la piel en todo lo podemos observar sobre todo al lado de los tres que han quedado por delante de él bueno cuatro lo que pasa que el cuarto no se ve tenemos a john james en el centro a tim budesheim a la izquierda del todo y justo a su lado tenemos a josein calate que se suele presentar en buena condición pero vemos más pliegues en la espalda la pierna un poquito más atrasada que el resto y en las poses de espaldas y he notado más pliegues y más retención sobre todo en el lúteo así que creo que es un quinto puesto merecido además que él lo confirma en la cuenta de instagram que no iba del todo bien y que va a hacer un parón ya que no se ha encontrado al 100% y quiere mostrar una mejor versión y yo creo que este chico tiene bastante potencial porque las formas y la simetría son bonitas y lo único que le falta es esa condición y obviamente siempre queda músculo por rellenar no pues también pero vamos le veo un buen futuro a estuar también me han preguntado innumerables veces si el pelo y su estilo pelocho influye a la hora de puntuar pues yo diré no puntúan el pelo pero la sensación visual también es diferente no es lo mismo tener una cabeza pequeña que una cabeza muy grande si puedes llamar la atención pero no da aspecto armonioso desde lejos y aquí se lo dice muy claro el vicepresidente taylor mannion que no importa en el cuarto puesto tenemos a joseín calate que estáis viendo la vascularidad que tiene este tío que las piernas son brutales y aparte la parte de arriba no es que tenga una excesiva profundidad en lo que son los cortes ni tampoco una separación de estas excesivas pero impresiona por su tono de piel su vascularidad y también un músculo bastante lleno y si para mí ahora como vemos en las imágenes del campeonato tenía que quedar por delante de estuar si o si y no es porque ya vaya más condicionado o se le vea mejor en algunas poses las piernas sino por una ventaja que tiene sobre estuar en la condición ya os digo que en el streaming no se ve bien pero cuando se gira y enseña la parte posterior ahí cambia la historia que es donde peor he visto yo actuar esta vez porque en algunas poses como esta de expansión dorsal nuestro colega pelotxo da el pego pero lo que es la parte posterior creo que se ha mostrado una de las mejores de todo el campeonato john jean witt también está bastante bien pero creo que calate tiene ese plus de redondez y profundidad en el que es muy difícil de batir aparte que se le ve un físico bastante denso en el tercer puesto si ha habido un poquito de polémica con robin strand es un físico que no es muy bonito que tiene la cintura más anchota pero tiene también muy buena envergadura y muy buen músculo la profundidad que tienen los cortes es bastante buena y se suele presentar en muy buena condición así que no sé yo hasta qué punto es polémico ya sabéis que en este caso el stream es una cosa y el campeonato es otra honestamente no lo veo yo en el stream muy allá creo que es más por la calidad del streaming que otra cosa pero estamos viendo que es un tío de envergadura y que tiene músculo que a lo mejor podría haber quedado cuarto y tercero joseín calate pues quizás no sé pero una cosa está clara y es que nosotros nos aventuramos muchas veces a decidir ciertos puestos viendo vídeos y no es lo mismo para nada el caso que aquí vemos la parte sobre todo posterior de joseín yo la veo superior a la de este chico pero ya sabéis si tuviese mejores imágenes os podría decir de una manera más objetiva quien creo que podría haber quedado tercero la batalla está servida aquí entre tim budesheim y john gwin recordamos a tim budesheim como esos físicos potentes grandes muy musculados que no tienen ese cariz estético pero por el contrario tienen esa masividad esa muscularidad y sobre todo esa plenitud que se ve en los culturistas un culturista que a mí personalmente me gusta muchísimo ver en todos los campeonatos y considero que puede presentar batalla en muchos campeonatos pros lo que sí está claro que la estética no es lo más bonita pero tiene muy buena calidad muscular y mucha cantidad de músculo cosa que hoy en día también se tiene que valorar por último nos quedaría john gwin que yo en todos los vídeos que le he visto en instagram me han encantado las formas que tiene la calidad del músculo pero también le noto una cosa rara y espero que vosotros también sepáis decírmelo porque yo se lo he visto y en el campeonato aún más me parece un culturista incluso fijaros lo que os voy a decir un duelo ideal para este culturista sería contra martin fitwater me fliparía porque tienen los dos un potencial bastante bueno solo que este culturista tiene un pequeño problemilla que en competición se ha acentuado algo más pero lo veo un culturista bastante completo con muy muy buena calidad de músculo y muy buenos cortes tiene poses de perfil maravillosas y se le ve también una muy buena pierna de perfil aquí junto a team budes game no se le ve para nada pequeño incluso tiene una mayor anchura que team budes game y la profundidad de los cortes en algunas zonas también es superior lo vemos vemos una pose bastante estética hay a hassan a la derecha si en las poses de frente lo vemos más retenido y sin esa vascularidad que destaca tanto en sus vídeos de instagram si está grande está redondo pero no le veo todavía rematado aquí martin fitwater martin fitwater me cago en la hostia me confundo con el john jwitt john jwitt es que como tengo ganas de que se piquen pues por eso me confundo pero john jwitt la verdad que como culturista completo más estético y con un pack general muy bueno desde luego que se merece el primer puesto pero os digo una cosa y aquí es donde viene el gran problema que le estoy viendo no en los vídeos ya detectaba algo pero aquí se ha pronunciado bastante y es la gran diferencia que hay entre la pierna izquierda y la pierna derecha tanto en la parte posterior como en la parte anterior y es algo que afea bastante con el gran físico que tiene este culturista aún así como digo el pack general que trae es bastante bueno y que puede llegar a pasar por alto esa asimetría con todo lo que trae que lo trae bastante bien para mí merecida victoria aunque no tenga la mejor de las calidades este stream y esas cosas pero por lo que estoy viendo estructura formas cortes y demás si yo lo veo claro ganador pasamos a la categoría pro del vancouver y ha habido un duelo bastante interesante del primer y segundo puesto aunque tengo que decir que el tercer puesto que estamos viendo el de bigotes es la la condición que ha traído centrándonos en los dos primeros vamos a ver qué físico tienen siento no poneros ahora el del tercer puesto pero luego lo mencionaré aquí estamos ante samuel packing o packing es que suena suena muy español aunque sea canadiense pero que trae un pack bastante completo a mí es un culturista personalmente que me gusta si tiene sus fallos y sus cosas raras por ejemplo la inserción del cuadriceps es muy alta deja mucho espacio a la rodilla y no le hace la forma muy bonita que digamos o al menos una forma extraña pero si tiene un buen bombeo de cuadriceps lo que la sensación es bastante alta pero si vemos un vacuum muy bueno una equis tremenda y si muy buena anchura clavicular y alguien completo en cualquier campeonato siempre puede poner las cosas difíciles al resto de competidores de la categoría clásica a mí personalmente me gusta mucho sí que es cierto la forma esa rara pero aún así es un culturista completo tampoco tiene el mejor de los pectorales pero el resto de músculos yo los veo balanceados lo veo un físico completo y curioso de ver pasamos al primer puesto con keller wilson otro canadiense que nos trae una estructura en equis bastante curiosa muy buena anchura muy buena espalda la condición que han presentado también ha sido bastante buena y aquí está en la penumbra misteriosa para aprovechar esas sombras que nos gustan a todos saliendo de esa penumbra podemos ver que sí que también tiene un físico que cuidado muy buena línea classic muy buenos muslos el tronco es completo de muy buen pecho muy buena espalda los brazos van acorde tiene el gran problema del gemelo que es una pequeña putada porque todo lo demás está muy bien y si tengo que destacar un grupo que llama más la atención que otros desde luego es la espalda me parece una espalda muy muy buena aquí si os comento que la decisión ha podido estar un poquito más ajustada ya que los dos tienen muy buena estructura y son físicos completos quizás aquí keller tiene una estética más agraciada vamos a decir que en los muslos lo que pasa es que samuel también tiene un físico completo y algunas cosas son muy estéticas dejando la inserción del cuadricios aparte lo que sí podemos apreciar en el stream es que quizás los cortes la separación es más profunda la de que len y también vemos al de bigote que ha quedado tercero que se llama hamsa side o como se diga que seguro que me dirá que se dice que vale pues así que sí que trae una condición el tío pero brutal que espalda acá y qué parte posterior a san nos trae de al madre mía me parece brutal tío y eso que la espalda de los otros dos también es soberbia es muy buena y aún así la densidad que tiene es para para destacarlo vamos como ya sabéis dejadmelo en la casilla de los comentarios que yo quiero saber a quién hubieseis elegido vosotros porque el primer y el segundo puesto si están bastante parejos por ejemplo aquí así pues es más pequeñito tiene las articulaciones más cortas pero es que incluso a veces hay momentos que parecen 22 el tío también os tengo comentar un detalle que bueno en la nfc no tienen esto en cuenta pero fijaros en los hombros de samuel muy hipomóviles con poca separación y una buena inflamación aunque yo os digo estas cosas no suelen tenerlas en cuenta fijaos ahora mismo cuando hace la pose de espaldas como le cuesta mover bien los hombros y eso se debe también a esas inflamaciones y esas cosas que bueno que se ponen antes de las competiciones y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo punto com con mi código el nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo